Yo soy como él Yo soy como él chile verde, torona picante pero sabrosa Duele, duele, duele Aunque te duele no tenga pena corazón Aunque te duele Aunque te duele No tenga pena, aunque te duele No tenga pena, aunque te duele Cuento, de esa grande manipulación Nuestra falta de crítica Es un verdadero peligro Edwin 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 No puedo volver Para ti se terminó, cantar la paz Me lloré por las palabras que no me han hecho nada No one can decide for me No one can decide for me No body 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 Can you tell my people, tell my people, tell my people, tell my people, I'm coming back.